Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos contentos y agradecidos a Dios de poder estar una vez más con todos vosotros en este espacio que hoy nos ocupa. Estamos en el programa de Figuras Bíblicas donde, como bien sabéis, lo que hacemos es escudriñar, es estudiar la Palabra de Dios y encontrar diferentes figuras que encontramos en la Biblia y aplicarlas a nuestras vidas. Sacamos la enseñanza que hay, es decir, no queremos coger un objeto o cualquier cosa en la Biblia y sacar una enseñanza que nos pueda beneficiar de alguna manera, sino todo lo contrario. Queremos aprender y queremos a la vez enseñar qué es lo que el Señor nos está hablando por medio de las Escrituras. Por ello, hoy vamos a estar hablando de la bandera. Bandera, podríamos decir estandarte, podríamos decir incluso pendor. Nos viene a referir lo mismo, ¿verdad? Todas estas palabras, pero hay una enseñanza muy bonita detrás de todas ellas. Y de todos los versículos que podíamos escoger, yo personalmente, para empezar, bueno, pues me gustaría hacerlo en el Salmo 60, verso 4. Y dice así, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Este es un Salmo de David y vemos que es un mita, dice, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naraim y contra Aram de Soba. Y volvió Joab y destrozó a 12.000 de Dom en el valle de la Asal. Es decir, estamos en un tiempo de guerra y los Salmos, como bien sabéis, son oraciones y son cánticos al Señor. Entonces, en medio de este cántico, aquí David le está diciendo algo al Señor y dice, Señor, tú has dado a los que te temen bandera. Y es con un propósito, y es que la alcen por causa de la verdad. Bien, este Salmo, escrito miles de años atrás, a día de hoy tiene la misma importancia para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la necesidad de reconocer que el Señor nos ha dado esta misma bandera que tú y yo alcemos por causa de la verdad. El tema de las banderas es muy curioso porque, bueno, todos hemos visto, ¿verdad?, en las películas, cómo los ejércitos iban bajo una bandera, en los barcos los piratas con una bandera. En España, a día de hoy, el tema de las banderas también es algo que está muy en la actualidad, ¿verdad? Banderas de independencia, banderas de representación o banderas que lo que quiere hacer es reivindicar algo. Bueno, en definitiva, son enseñanzas que nos podrían valer para los días de hoy porque, precisamente, cuando estamos hablando de la bandera, no es simplemente un pedazo de tela de cierto color y ya está, ¿no? Hay una enseñanza detrás de todo ello. Mismamente, la bandera o el estandarte es una promesa de seguridad y es un punto, digamos, de reunión para aquellos que luchaban bajo esta bandera. Es decir, en medio del campo de batalla, en medio del campo de guerra, siempre cada ejército iba con su bandera y los soldados, mientras veían que la bandera estaba levantada, sabían que tenían que seguir peleando, que no habían perdido la batalla, que no habían sido derrotados, y, posiblemente, eso les infundaba el aliento de decir, bueno, podemos ganar esta batalla. Bien, pues de la misma manera, ahora la Biblia nos dice que el Señor nos ha dado a nosotros una bandera y es levantada, no por cualquier causa, sino por causa de la verdad. Me gustaría que nos podamos quedar con esta parte, por causa de la verdad que el Señor nos la ha dado. Es decir, entonces, nuestra bandera, hoy podríamos decir, es la bandera de la verdad, sobre la cual cada hijo de Dios batalla su lucha espiritual, o mejor dicho, la buena batalla de la fe o la lucha que el Señor nos ha puesto a cada uno para poder pelearla. Bien, a ti y a mí nos toca pelearla, pero sabemos que, como hermanos, nos une una misma bandera, unos mismos principios y estamos resguardados bajo esto mismo. Vamos a seguir exponiendo y vamos a seguir hablando acerca de la bandera y de la enseñanza que tiene para con nosotros en todo lo que tenemos por delante en el programa. Pues sí, la verdad es que tiene un simbolismo que nos ayuda en una manera sencilla y en una manera fácil de poder ver esta salvación otorgada por nuestro Señor Jesucristo en su entrega, en su muerte y en su resurrección. También, simbólicamente, nos recuerda ese amor también por esta entrega que estamos mencionando a la cruz y, por supuesto, a la muerte de cruz. Y también nos hace ver, ¿no?, si escogiéramos el libro de números, una de las cosas que también nos recordaría es que el pueblo de Israel, junto con cada tribu, llevaba su bandera y todo esto tenía que ver cuando se ponían en marcha, ahí levantaban su bandera, un poco haciendo ver que esa tribu también estaba viva, estaba en obediencia a Dios, estaba dispuesta a servir a Dios. Bueno, tiene un simbolismo que nos hace recordar muchas cosas como cristianos. Este es Salmo 60, que estamos comenzando por él. Si lo leyéramos detenidamente, una de las cosas que nos daríamos cuenta, sobre todo cuando leemos los tres primeros versículos, dice, Tú, Dios, estamos en el Salmo 60, Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Dice el versículo 2, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana su fractura porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Bueno, ahí se está haciendo un recordatorio del pueblo de Israel, como bien sabemos, y una de las cosas que aquí podemos notar es que el pueblo de Israel es como vive un momento o un tiempo como que extrañaba al Señor, o dicho de otra manera, como que fue abandonado por el Señor. Y también se atreve a decir, porque se está haciendo un examen, o está examinando en su corazón, que Dios se había airado con ellos. Y por supuesto, ahí podemos ver también, o aplicarlo también a nuestra vida, en el sentido de que necesitamos siempre estar examinándonos a la luz de las Escrituras, como ellos se estaban examinando, sabiendo y reconociendo también su pecado en los diferentes momentos de la historia bíblica. Sobre todo estamos hablando del pueblo de Israel. También nos puede recordar estos tres versículos rápidamente, aquellos enemigos, habría que leer todo el Salmo, aquellos enemigos que hicieron tanto daño, que hicieron tanto sufrir al pueblo de Israel. Y también recordamos que, sobre todo, eran momentos donde el pueblo de Israel estaba en desobediencia, estaba tras ídolos paganos, estaba, bueno, traspasando, transgrediendo el mandamiento. Entonces, ahí ellos sufrían mucho daño. Y lo que más me ha llamado la atención en este Salmo, este versículo que estaba leyendo José ahora mismo, versículo 4, dice, has dado a los que te temen banderas. Ahí ya nosotros tenemos que tomar este versículo como principal, ¿no?, en este Salmo, y sobre todo porque estamos hablando hoy, ¿no?, de las banderas. Y está hablando del hombre temoroso, está hablando del bienaventurado, de ese hombre que teme a Dios. Y este hombre dice que le has dado como bandera en el sentido de que el nombre de Jesucristo está por encima de nosotros. Es al nombre, sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Y se está hablando también en la segunda parte de este versículo 4, dice, que alcen por causa de la verdad. Y también esto me llama mucho la atención, ¿no?, como una bandera siempre está en alto, mucho más alto que nosotros. Podríamos decir una expresión sencilla, pero a la misma vez muy entendida, ¿no?, y muy literal. La bandera está mucho más en alto que nosotros y tiene esta representación. Y si representa realmente nuestra salvación, esa salvación que fue consumada en la cruz por el Hijo de Dios, ahí nosotros podemos estar ondeando esta bandera. Y a la misma vez, como digo, tomando estos tres versículos como referencia, también examinando nuestra vida a la luz de las Escrituras. Pero sin olvidar que hay una victoria. Esta victoria está en la persona de Cristo, en el nombre precioso de Jesucristo, y donde nosotros podemos ondear si así hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pues sí, la verdad que la imagen, ¿verdad?, que David nos quiere traer, precisamente es de aquellos varones temerosos del Señor, ¿verdad?, ondeando una bandera. Es decir, en medio de la destrucción, en medio del pecado que el pueblo había podido tener, David sabía algo, es que para los que temían al Señor, ¿verdad?, estos eran los que andaban en verdad, el Señor les había dado una bandera totalmente diferente. Es decir, estaban amparados, podríamos decir, estaban respaldados por esa bandera. Porque, claro, es decir, el estar bajo una bandera es decir, no estoy solo. Es decir, hay alguien que está por encima de mí. En este caso, podemos decir, hay un reinado, hay un gobierno que está en mi defensa, que está a mi favor. Y, precisamente, es el Señor el que está a nuestro favor. Y, entonces, identificarte con una bandera, ¿verdad?, es estar de acuerdo con lo que significaba y, a la vez, comprometerte a poder defenderla. Entonces, esto nos lleva a dar un paso más allá con respecto a la bandera y ver nuestras vidas identificadas en Cristo Jesús. Porque de esto de lo que nos está hablando la bandera, no nos, como bien decíamos, no es simplemente el pedazo de tela, sino, a día de hoy, ¿cuál es la bandera que tenemos los cristianos? Bueno, pues, me gusta, como dice, que alcen por causa de la verdad. Y este es el distintivo, lo que hace diferente a esta bandera, es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Hoy podemos decir, a boca llena, podemos decir, Cristo es nuestra bandera. Él se nos ha sido dado y Él es ondeado en nuestras vidas y nosotros sabemos que estamos, ¿verdad?, debajo de Él. Estamos resguardados por Aquel que está ondeando sobre nuestras vidas, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hay algo muy curioso, en los tiempos de guerra, yo todo esto lo he estado viendo, me he tenido que documentar un poco, bueno, muchas veces con ver una película no basta, pero sí que es cierto que ambos ejércitos iban cada uno con su bandera, pero cuando un ejército era derrotado y se hacían prisioneros, la bandera del bando que había perdido era totalmente destruida y todos los demás quedaban bajo la bandera de aquel que había ganado. Y yo veía esto y digo, precisamente, esto ocurrió en nuestras vidas. Nosotros andábamos bajo una bandera de pecado, bajo una bandera de mentira, bajo una bandera de engaño, pero en la lucha espiritual, ¿verdad?, que ahí por nuestra alma, Cristo Jesús fue el que venció y todo aquello ya quedó destruido. Entonces, hoy podemos decir, Jesucristo es nuestra bandera porque Él es la verdad. Y al igual que en una bandera, hoy podemos decir que Jesucristo es nuestra seguridad, al igual que en una bandera, hoy podemos decir que Jesucristo es nuestro punto de reunión, Él es nuestro amparo y estamos comprometidos con Él. Es decir, los hijos de Dios, los que temen al Señor, están comprometidos con la verdad. Entonces, no es algo simbólico simplemente, o no es algo que muchas veces lo podamos hablar para decir, anímate hermano que el Señor nos ha dado una bandera. Sí, es de ánimo, pero juntamente con ondear esta bandera requiere un compromiso de parte de nuestras vidas. Por lo cual, me gustaría citar a Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25, donde Pablo dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa, verdad, estar bajo esta bandera o bajo la cruz de Cristo Jesús? Hemos muerto al mundo, hemos muerto a nuestra vieja y va la manera de vivir y ahora vivimos para Cristo con un nuevo propósito y con una nueva esperanza. Porque el Señor es nuestra bandera. Y simplemente con saber esto, déjame decirte algo, yo a día de hoy podemos adelantar, verdad, la batalla hasta su final y si quieres saber cómo termina esta lucha espiritual, aquellos que están bajo la bandera y Cristo Jesús obtienen una victoria que es perpetua, es decir, que es para siempre, porque Cristo Jesús es el que vence. Esto nos lo enseña la palabra de Dios y los hijos de Dios, los cristianos, lo creemos con todo nuestro corazón, por eso a día de hoy podemos expresar estas palabras y lo podemos hacer con gozo y con alegría en nuestras vidas, sabiendo que tenemos victoria bajo la bandera de Cristo. Pues sí, sin ninguna duda, decimos amén. Y este versículo 3, estamos en el Salmo 60, seguimos aquí la segunda parte, un poco por seguir con lo que estamos diciendo, nos dice, nos hiciste beber, y aquí vuelvo a decir que se está refiriendo a un momento donde el pueblo de Israel vivió, dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y es muy curioso porque José ahora mismo estaba comentando acerca de que es muy diferente, ¿no? Y por supuesto de eso tenemos que hablar, estar bajo la bandera que representa y que tiene dominio sobre nosotros, y ahí tenemos que decir el pecado, o estar bajo el señorío de Cristo, que es el que nos ha hecho libre a través de su muerte y de su resurrección. Aquí se está hablando un poco acerca de que hubo un tiempo en la historia bíblica donde el pueblo de Israel, por su conducta, por sus hechos delictivos, volvemos a repetir, y por tomar todas esas decisiones que Dios en ninguna manera apoyaba, bebieron de este vino del aturdimiento. Isaías 51, 17, nos habla un poquito más claro para entenderlo, en una manera sencilla y profunda, y está diciendo, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Bueno, lo que nos está diciendo, para no dedicarle aquí el tiempo que no tenemos, está hablando acerca de esta conducta delictiva, que iba en contra de todos los principios, de todas las promesas, de todos los estatutos y de todos los mandamientos de Dios. Y se vieron afectados por tomar de este cáliz de la ira de Dios. Entonces, eso estamos un poco diciendo que tiene que ver con estar enseñoreados del pecado. Ahora, si nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, y el verso 42, estamos en Gesemaní, en un momento muy puntual, ¿no?, que tenía que ver con nuestra salvación. Y es donde Cristo está dirigiendo una oración al Padre, está diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, refiriéndose a esta copa de ira que Él tomó. Él tomó nuestro lugar, Él cargó con todo nuestro pecado, en ese momento tan necesario para que nosotros podamos hoy decir que somos libres por la sangre de Cristo. Y termina diciendo este versículo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También el profeta Isaías, en el capítulo 51, y el verso 22 es lo que está profetizando. Dice, así dijo, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimientos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Entonces, esta promesa tenía que ver con nosotros, tenía que ver, por supuesto, con este hecho del Hijo de Dios entregarse, de tomar ese cáliz de la ira de Dios, de entregar su sangre pura para nuestra salvación, de tomar nuestro lugar. El justo que es Jesucristo por lo injusto que somos nosotros. Y ahora entonces podemos entender realmente que nosotros estamos ondeando la bandera de salvación. Que nuestra vida ha sido redimida de nuestra vara manera de vivir, del pecado que era nuestra bandera, que estaba enseñoreando sobre nuestras vidas y esta entrega, esta muerte y esta resurrección del Hijo de Dios nos ha permitido poder hoy decir que hemos nacido de nuevo, que hemos sido perdonados, que Él ha tomado nuestro lugar y esa es la gracia de Dios. Y ahora estamos anunciando victoria. Como dijimos, las banderas tienen una representación, sobre todo en los salvos, que tiene que ver con la victoria del Hijo de Dios. Pues sí, es una realidad, ¿verdad? Y de hecho, incluso después de hablar de la bandera, pues decimos, de esta manera, ¿verdad? Por medio de Cristo, nosotros hemos sido reclutados para luchar. Es decir, hablamos de bandera porque también hay una pelea, ¿verdad? Debajo de ella. Incluso, bueno, podríamos entrar otra vez y recordar programas anteriores cuando la Biblia nos dice que somos soldados de Jesucristo. No vamos a entrar ahí, pero sí que es cierto que tiene una connotación exactamente y entra en la misma enseñanza porque somos de Jesucristo, aquel que es nuestra bandera. Y con respecto de banderas, ¿verdad? Bandera de la verdad, bandera de salvación, encontramos una muy bonita en Cantar de los Cantares, ¿verdad? En este libro, que a mí personalmente me gusta mucho, donde veo muchos versículos que me gustan. A mí, mismamente, capítulo 1, versículo 3, me gusta mucho. Pero hoy vamos al capítulo 2, versículo 4, donde aquí está diciendo, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y ahora aquí encontramos una bandera de amor. Una bandera donde aquí está diciendo, el amado me llevó a la casa del banquete. El amado me llevó a un cuarto especial donde había una mesa preparada para mí y la bandera que él puso sobre mi vida fue amor. Otra vez, mismamente, estamos viendo a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si algo vemos del Señor, o mismamente Juan, ¿verdad? Cuando tiene que describir un atributo de Dios mismo, él simplemente se limita a decir, Dios es amor. Y por amor envió a su Hijo Jesucristo. Y en esto consiste el amor. Entonces, aquí hoy vemos una bandera, ¿verdad? Que está representando al Padre, el cual tiene un lugar preparado para ti y para mí para poder disfrutar de este banquete, ¿verdad? Esta bandera que está a día de hoy ondeando sobre nosotros, sobre cada uno de los hijos de Dios. Y a día de hoy, podemos decir incluso nosotros, entramos a este lugar preparado, ¿verdad? Entramos, como dice, a esta casa para disfrutar del banquete que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, yo algo que sí que me gustaría decir, o me gusta verlo de esta manera, es que esta bandera de amor conquistó nuestras vidas. Porque nosotros, podemos decir, unos dicen, no, yo buscaba al Señor, otros dicen, no, yo no le buscaba. La realidad, ¿sabes cuál fue? El Señor conquistó nuestras vidas. El Señor nos mostró su amor de tal manera que no pudimos decirle que no a lo que Él había puesto delante de nosotros. Me gusta mucho Jeremías, como le explica, ¿verdad? En el capítulo 20, en el verso 7, él está hablando con el Señor y le dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y es lo que podemos decir, el Señor ha sido más fuerte que cada uno de nosotros y Él nos ha seducido. Me gusta una versión que encontré en este versículo, dice, y tendió sobre mí su bandera de amor. Y me gusta verlo de esta manera, ya no es tanto una bandera que está ondeando, sino ahora es algo que cubre nuestras vidas. Es decir, el Señor con su amor no se está cubriendo, pero antes de ello, ¿verdad? Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera, o mejor dicho, y tendió sobre mí su bandera de amor. Es decir, aquí nos está hablando también de una relación, de una comunión íntima entre el amado y la amada, entre el Señor y sus hijos, entre el Señor y su pueblo. Y es de esta forma en la que tenemos que verla. Entonces, cuando vemos una bandera, ¿verdad? en la palabra de Dios, hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho cómo entran por medio de esta bandera a quien nos está explicando de que hay una intimidad con el Señor en un cuarto donde la mesa está preparada. Pues sí. Como bien está diciendo José, la mesa está preparada. Estamos en Cantares, capítulo 2, versículo 4. Me llevó a la casa del banquete. Y bueno, pensando un poco en los banquetes, que mejor hayamos estado sentados cada uno de nosotros no tiene comparación con lo que hoy estamos hablando. En el sentido de Él adereza mesa para nosotros, incluso dice en presencia de mis angustiadores. No solo de pan vive el hombre, también podemos recordar esa cita, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando hablamos de este banquete preparado, esta mesa que está aderezada, estamos hablando de esa comida espiritual que sacia el alma, que llena el alma, que esa es la provisión de Dios, ese es el refrigerio de Dios, ese es el mismo Espíritu Santo haciendo su obra dentro de nosotros. Ese banquete que solo el Señor sabe preparar. Y recordaba un poco a Mefibosé, que le recordamos todo, hijo de Jonathan, si no recuerdo mal, y todos sabemos que estaba más que buscado la casa de Saúl, por no dedicar a eso mucho tiempo, la casa de Saúl cayó, desobedeció, y tan solo quedaba Mefibosé, que tuvo que ser escondido, y en esa huida, todos sabemos que cayó, quedó lisiado de un pie y demás. Pero el rey David un día expresó de todo su corazón si había alguien de la casa de Jonathan, por amor, el amor que él tenía con Jonathan, y esa fue su expresión, y alguien le comentó que había un hombre, hijo de Jonathan, da Mefibosé, aquí le tenemos. Y lo que sí sabemos es que este hombre, sin merecerlo, tuyido, bueno, ahí tendríamos mucho que decir, se sentó a la mesa del rey, en este caso estamos hablando de David, y dice que comió todos los días de su vida. Esto tiene que ver con esta casa del banquete, aquí cada uno de nosotros nos podemos ver reflejados, donde no merecíamos, pero el Señor nos ha permitido sentarnos a su mesa y poder estar comiendo de la misma palabra de Dios. Por eso después, la segunda parte del versículo dice, y su bandera sobre mí fue amor. Lo entendemos ahora, después de este banquete, que no merecemos estar ahí, sentados, pero su bandera dice sobre mí fue el amor. Entonces, algo que también podemos ondear, que podemos predicar, que podemos hablar, es que su amor nos ha conquistado. El amor de Cristo por cada uno de nosotros nos ha llenado, nos ha permitido sentarnos en ese banquete y nosotros podemos hoy decir que ese amor es este amor ágape, puro, que viene de él y que llena todo nuestro corazón y que nos permite en cada momento de nuestras vidas estar agradecidos, aun en el momento de la dificultad, en el momento de la dificultad, como hemos leído en el Salmo 60, el pueblo de Israel vivía también un momento de dificultad, pero hoy todos entendemos, ¿no? Romanos 8, 28 y 29, que todas las cosas a los hijos de Dios nos vienen a bien. Entonces, ahí estamos, ¿no? En ese agradecimiento y en cada situación que vivimos en nuestra vida por mucha dificultad que tenga, por mucha angustia que tenga, somos más que victoriosos, podemos ondear la bandera de su amor. Es una realidad, ¿verdad? Y ante las adversidades o lo que pueda venir en nuestras vidas, no olvidemos que en verdad el lugar donde tú y yo estamos es sentados a la mesa con el Señor. Él ha aderezado mesa y me gusta como dice la casa del banquete, es decir, hay un banquete. No te puedo decir qué es lo que hay en esa mesa, pero sí que hay algo preparado del Señor para cada uno de sus hijos. Simplemente leer un versículo más, Isaías capítulo 59, versículo 19 donde vemos otro contexto de esta bandera y dice así, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Me gustaría poder compartir una alabanza con todos nuestros oyentes, con todos nuestros espectadores y después casi que finalizamos con este versículo añadiendo un poquito más, pero simplemente mira como dice, porque vendrá el enemigo como río, es decir, hay una causa, el enemigo va a venir y lo describe como un río y dice, sin embargo, verdad, mas el espíritu del Señor levantará bandera contra él. Ahora es el espíritu mismo del Señor levantando una bandera de victoria en contra del enemigo. Escuchamos esta preciosa alabanza y continuamos lo que nos queda programa en directo. porque vendrá el enemigo con río, mas el espíritu del Señor levantará, 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 levantará contra él, gracias a todos, que defenderá, mas no será con espada y con ejército, Es con su Espíritu, es con su Espíritu, mas no será molestada, y con el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Porque entra en el enemigo contigo, mas el Espíritu del Señor levantará, levantará, levantará contra Él, y con el Espíritu del Señor levantará, 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 y con el Espíritu, con el Espíritu del Señor levantará, y 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 con el Espíritu del este pasaje, Isaías 59, verso 19, donde en el contexto encontramos unos tiempos muy similares a los que vivimos, a día de verdad, pecado y rebelión en contra del Señor por todos los lados. Sin embargo, dice el versículo 16 de aquí, Isaías 59, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, dice, hablando del Señor, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Aquí vemos el Señor con poder, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y este es el Señor que batalla, este es el Señor que se pone enfrente al enemigo en cuanto pueda venir, como un río, ¿verdad? Y no sabría explicarte muy bien a qué se refiere como un río, pero yo imagino una bajada de un río impetuoso con unos rápidos tremendos, el enemigo viniendo de repente, pero ahí de repente, una vez más, el Señor se presenta. El Señor se pone delante del enemigo diciendo, hay una bandera sobre la cual mi pueblo es escogido y sobre la cual mi pueblo está guardado. Entonces dice, porque vendrá el enemigo como un río, más el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Hay un programa en Radio Luz a la Canción, nos dice, palabras que unen. Y precisamente aquí encontramos esta palabra, más. Es decir, va a venir el enemigo de una forma que ni tú ni yo nos esperamos, pero ahora de repente, más. Es decir, en cualquier instante, cuando menos te lo esperas, el Espíritu del Señor va a venir y ¿sabes qué va a hacer? Dice, él va a levantar bandera en contra del enemigo. Y él va a ser el que va a pelear nuestras batallas. Entonces, si hoy nos ocurre como a Isaías, ¿verdad? En medio de un tiempo de contradicciones, de destrucción, en un tiempo en el que el nombre del Señor es blasfemado, en el que la gente reniega de la fe a aquellos que estamos firmes, a aquellos que hemos dicho que si tememos al Señor, Él nos da una bandera por causa de la verdad, Él va a venir en nuestra ayuda, Él va a venir en nuestro socorro con una bandera, en la cual tú y yo vamos a poder obtener la victoria, porque el mismo Señor, vestido con su coraza, va a darnos la victoria, porque Él va a pelear por nosotros. Pues así es. Hoy estamos ondeando esta bandera de victoria. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Jesucristo, el que venció a la muerte y el pecado, y donde sabemos, y es lo que estamos también enfatizando, esta victoria, en la que nosotros hoy, por la fe en el Hijo de Dios, estamos, de alguna manera o de todas las maneras, estamos y hemos sido beneficiados. Simplemente leer un versículo en Isaías 49, bueno, dos versículos, y ahí se nos está hablando así, dijo Jehová el Señor, aquí yo tenderé mi mano, me llamó mucho la atención, bueno, a las naciones, está hablando de su mano poderosa, simplemente recordaba ahora, como también Él tendió la mano y el mar rojo fue abierto, y su pueblo pudo pasar, y aquellos que los perseguían, sus enemigos, los egipcios, quedaron totalmente muertos, sepultados, en el momento que se cerraron, o se cerró otra vez el mar, y Él está hablando un poco que va a tender su mano a las naciones, es curioso, está hablando de naciones, entonces, nos tenemos que incluir todos, nadie se puede excluir, todos nos incluimos, para poder beneficiarnos de la poderosa mano del Señor, sigue diciendo el texto, y a los pueblos levantaré mi bandera, y aquí creo que se está refiriendo al Hijo de Dios, como ha sido levantado, el mismo Padre lo quebrantó, llevándole hasta la muerte y muerte de cruz, pero el mismo Padre también lo levantó, lo exaltó, hasta lo más sumo, de esta bandera estamos hablando, y a los pueblos levantarán mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus hallos, y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamentarán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzará los que esperan en mí, y ahí se está hablando también en medio de todo, acerca de esta actitud que ya tenemos nosotros con respecto a Jesucristo, una actitud de adorarle, y también se está hablando de una actitud, también una característica que está en esta simiente incorruptible de los nacidos de Dios, que tiene que ver con esperar en Él. Y si así estamos llevando nuestra vida en cada tiempo, a esperar en Él, a que Él nos siga sorprendiendo con sus bondades, con sus promesas, nos siga sorprendiendo con sus favores, de alguna manera lo que estamos determinando, lo que estamos ondeando es la bandera de Jesucristo, que representa nuestra salvación. Simplemente para concluir, ¿verdad?, vemos a Isaías también, cuando nos está hablando del reinado de Jesucristo, ¿verdad?, dice en el versículo 9 de Isaías, capítulo 11, bueno, podemos leer, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es Jesucristo mismo, ¿verdad?, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos en el reinado, Él será esta bandera que ondea, dice, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y esta es la palabra que utiliza, su habitación será gloriosa. Y ahí estaremos, cada uno de los hijos de Dios, por su pura gracia y por su pura misericordia. Mientras tanto, estas palabras, mi deseo es que puedan alentar a aquellos que, en estos momentos estés pasando por adversidades, bueno, la bandera del Señor tiene que traer aliento a nuestras vidas, sabiendo que hay victoria, sabiendo que hay amor, que hay paz, que hay verdad, que ahí encontramos a Jesucristo mismo como nuestra bandera, en quien tú y yo debemos de seguir identificándonos. Hasta aquí, por mi parte, en el programa de hoy, deseando que haya sido de bendición, que Dios nos siga guardando a cada uno de nosotros, y Dios mediante, estaremos de nuevo en el próximo programa de Figuras Bíblicas la semana que viene. Pues sí, un fuerte abrazo y os esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! blemco Con mi Padre Celestial calendario Él es la Proficiación Perfecto Cordero de Dios Único Mediador Último Sacrificio Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré, la bandera de victoria, que por su misericordia, en la cruz me hizo ver. Hoy donde haré, la bandera de victoria, que por su misericordia, en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré, la bandera de victoria, que por su misericordia, me otorga Él.